Desde esta semana entró en funcionamiento la unidad de gestión social que reemplazará al extinto patronato y que tiene la misma visión, continuar beneficiando a los sectores más vulnerables del Cantón Quirindé, así lo aseguró Richard Moreira, proponente de la ordenanza para su creación. Yo felicito al señor alcalde que gracias también a la predisposición del consejo que aprobamos la ordenanza y fue publicada ya en el registro oficial, en donde eso nos permite que ya en la parte legal pues abrir las puertas de la nueva Jefatura de Gestión Social para dar el servicio a toda la ciudadanía del Cantón General. Esta unidad prestará varios de los servicios que brindaba a la ciudadanía el extinto patronato, omitiendo los de salud que son brindados de manera directa por el Ministerio de Salud, como así lo manda la ley. Específicamente nosotros en las ordenanzas está lo que es los servicios que se van a brindar, es terapia física, estimulación temprana y terapia de lenguaje, lo que es entrega de cofres mortorios a las personas que fallecen y son de escasos recursos, servicios de ambulancia y la entrega de ayudas técnicas para los adultos mayores y personas con discapacidad. Yanin Rodríguez será la responsable de esta Jefatura que aspira a continuar apoyando a los sectores más desposeídos de Quirindé. Tiendo a no defraudar justamente a todas estas personas que necesitan, necesitan de esta labor social, necesitan de ese apoyo, necesitan de esa mano amiga. Esta Jefatura de Servicio Social va a destinar la ayuda social, la va a centrar en las personas que realmente lo necesitan.